Esta es la carpintería 666 o no sé, Luis H o LH 666, él es Luis, está camellando como la mayoría de los colombianos, hoy lo estamos grabando y su religión está basada en este señor y la simbología del 666, estamos en la autopista Medellín Bogotá cerca del peaje un ratico, a una curva está el peaje, tecnología religiosa, esto es versión beta, beta, beta. Planito de apoyo, bueno no sé si alguien tiene una pregunta, tienen preguntas, para que grabamos las preguntas de los chicos, aquí todo el mundo pregunta Luis. Vamos a ver de lo que sea de acuerdo a mi capacidad, así me entiendes, yo tampoco soy pero, Fernando, entonces si usted dice pues que en esos días, en ese cuento regresivo, en ese conteo, en ese conteo, perdón, regresivo, ¿quiénes se van a salvar y quiénes no? ¿De la religión católica o de la religión de ellos? A ver, hay unas primicias, hay unas primicias, hay unos escogidos, la palabra habla de un número que son 144 mil, pero yo digo, y mi papá dice que los que él escogió desde antes de la fundación del mundo, esos son los que van. ¿Sólo ese número? No, no, no ese número, porque ese es un número como representativo, digo yo, pero si él escogió tres millones, pues son tres millones los que van y si escogió los que él haya escogido, porque la palabra dice que no habían hecho ni bien ni mal y él ya los había escogido, que nosotros somos espíritus justos, hechos perfectos, que la salvación no se va a perder, si tú eres una oveja no te puedes perder. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no se salvan? Es muy difícil, ya nos estamos metiendo a otro terreno, porque Dios trabaja con dos vasos, uno de honra y otro de deshonra, hizo a Caín, hizo a Abel, la palabra dice que Dios murió por muchos, y si murió por muchos, no murió por todos, lo que dice la palabra, lo que está escrito, siempre estamos sometidos a lo que está escrito. ¿Y vos no te preocupas por ellos? No, 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 yo no puedo hacer nada, no he podido hacer nada por mi familia, no voy a poder hacer algo por ustedes o por alguien de ustedes, no, no he podido hacer nada, ni por mis hijos, ni por mi hija, es Dios el que llama. Eso es por la autopista, una carpintería.